Minsal decretó alerta alimentaria por presencia de MOE en fórmula de NAN prematuros. Las autoridades hicieron el llamado a no consumir este producto. ¿Qué es el Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud Pública, ISP, para la determinación de la especie de MOE encontrado, cabe destacar que los beneficiarios del programa PNAC deben acercarse. Al FESAM correspondiente para hacer entrega del producto y recibir una unidad no afectada, se hace un llamado a la población que tenga en su poder algún producto que forme parte de los lotes afectados y a dejar inmediatamente de consumirlos, indicaron desde el Minsal. Seguir leyendo.